Hola amigo, ninguno de los candidatos a gobernar ha firmado hasta la plataforma. Estamos en pláticas con Diego Sinue, precisamente cuando nos reunimos con los senadores, también estuvo Diego Sinue, dijo que iba a realizar la plataforma y que nos reunimos luego para hacer la firma del compromiso. La intención es que hagamos esto, nos sentamos con Diego y que firme el compromiso en frente de los medios. Lo mismo vamos a procurar hacer para con Gerardo García, que nos sentemos en frente de los medios y sobre los medios firmemos. Es importante aclarar, yo como candidato me puedo comprometer con un solo eje nada más y firmar nomás ese eje. O me puedo comprometer con los 15. Dicho de otra manera, si alguien no firma nada del frente, el único mensaje que nos está diciendo es a mí no me interesa la sociedad civil, a mí no me interesan las organizaciones sociales, a mí no me interesa el pueblo. Y creo que a esos tales el costo va a ser mucho más alto. Diego Sinue se deslindó de haber firmado un pacto, o no pacto, esta unión de los compromisos. ¿Su opinión sobre esto? No, yo creo que la nota ahí está mal tomada. La nota está muy clara y dice, el equipo de Diego Sinue dice que no, que no es un compromiso. Y es algo que realmente pasó. O sea, Diego Sinue no, que no es un compromiso. Tengo entendido que... No dijo que no, tampoco dijo que sí, dijo, aguánteme tantito, yo apenas estoy revisando el compromiso y en la próxima semana nos reunimos para la firma. Bien. El compromiso está como lo plantea Leo, es muy claro, aquí están mis 15 ejes temáticos, ya lo revisaste, ok, con cuál si vas conmigo, con cuál no vas conmigo, y vámonos. No es obligación que... O sea, cuando ellos firman no está gente en mente, voy con los 15 contigo, no. Ellos tienen la posibilidad, sabes que con este no voy, con este sí voy, y así lo haremos de esa manera. O sea, hay esa facilidad. Entendemos que así es la pluralidad de nuestro país y allí hay que trabajar con ella, ¿no? ¿El candidato se ha comprometido a legislar o a regularizar el aborto aquí en este caso cuando ustedes les llegó a plantear esta situación? El encuentro que tuvimos la semana pasada de vida y familia, se trataron temas más en el sentido de familia, pero Diego sí comentó en la reunión que iba a favor de la vida de las interrupciones del aborto. Claro. Falta que lo digan. Falta que lo digan, ¿verdad? Falta que lo digan. Falta que lo pongan exactamente en parte. Perfecto.